¡Suscríbete al canal! Que tiene que ver con la prestación de servicios en hoteles, en restaurantes, discotecas, todos los prestadores de servicios turísticos para que asistan gratuitamente a un taller muy importante que está organizando Cotel Valle en Buenaventura en apoyo precisamente a los prestadores de servicios turísticos en el tema de servicios. El taller se llama La Magia Detrás del Servicio con el propósito de brindar herramientas para poder brindar una buena o excelente mejor atención a nuestros usuarios de los servicios turísticos, enamorarlos y que regresen a Buenaventura, que hablen bien de nuestros servicios y que puedan venir constantemente a Buenaventura y de esa manera pues fomentar el turismo y fomentar la economía en nuestra ciudad. Por favor nos escriban al correo electrónico asuntosempresariales arroba ccboom.org o que llamen a los teléfonos fijos 24 24278 24 24258 ext. 45 para separar su cupo con antelación. Gracias. 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 Gracias.